Tu me era coina Tu me era coina Tu me era coina Tu me la sideste Que ya are Jooo be tu n'e Kaise ki ya are Jia ko m'ere bandh Aise liare Sommaj ke bhi na Sommaj me sa khun Sovero ka meere Tu suuraj lage Tú me honestos no queAPP�ara Aportasteía 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 Divinado en el pueblo Tu volvería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!